Tenguistas de la zona centro de Ciudad Valles piden los dejen trabajar en este semáforo rojo, prometiendo acatar mejores medidas de sanidad como el uso del cubrebocas, disminución de comerciantes, guardar la sana distancia y sobre todo implementar una campaña de sanidad y limpieza constante. Este fin de semana los tenguistas se aplicaron en la instalación de los puestos de la calle Abasolo, con las medidas de sanidad correspondientes como una muestra de buena voluntad que les deje trabajar para sostener a sus familias. Al respecto, Mercedes Zamorano Herber, representante del tianguis de la calle Abasolo, mencionó que se realizó el lavado de la zona de los mercados y las calles aledañas para tener un espacio más seguro y que las autoridades les den la oportunidad de seguir laborando, aunque dijo no saben cuál será la respuesta de las autoridades, ya que saben que el director de comercio está delicado de salud y el secretario del municipio desconocen si regresará a trabajar. Finalmente, dijo que están en la disponibilidad de realizar lo que sea necesario y dentro de sus posibilidades para que los dejen trabajar. Con imágenes de Raúl González e información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. ¡Suscríbete al canal!